de la mañana de miércoles ya nos alcanzó esta mitad de semana público de tele diario es momento de prestar atención a las condiciones meteorológicas que no se le haga tarde y considere la hora y la temperatura y también le voy a contar que hay suficiente actividad en la república mexicana vamos a iniciar con los remanentes de John que esto también interactúa incluso con un potencial ciclónico activando un evento importante de chubascos tormentas eléctricas en la zona sur y sureste de nuestra república mexicana y Helen la tormenta tropical que precisamente ayer se formó en el Caribe y que se estima esté pasando muy cerca de las costas del territorio nacional afectando Quintana Roo importante estar monitoreando este sistema aparentemente va a pasar paralelo a las costas y se dirige hacia Florida en estas próximas 48 y 72 horas mientras tanto aquí en la parte central siguen los chubascos y tormentas eléctricas bastante habituales que nos acompañan durante las tardes durante las noches hoy no va a ser la excepción aquí en Puebla después de esta mañana moderadamente fría donde la temperatura ya reporta los 12 grados estimamos que la máxima se aproxime a los 22 se activan esos chubascos esas tormentas eléctricas desde un 50 hasta un 60 por ciento así es de que antes de salir de casa no se me confíe y cargue con ese paraguas porque lo va a necesitar al concluir esperamos 15 grados que nos espera para estos próximos días tal parece que jueves viernes y sábado va a continuar esta probabilidad de precipitación y en porcentajes bastante altos de un 60 a un 80 por ciento mínimas de 13 grados el ambiente va a ser fresco máximas de 18 a 21 cabe destacar que estas lluvias se pueden registrar en algunos sectores localmente fuertes aunque de corta duración durante las tardes y también durante las noches la escala 11 con 20 parcialmente nublado lluvia o chubascos ocasionales se mantiene un alto porcentaje para jueves y viernes tómelo en consideración y la capital del país también tiene su buena porción de lluvia hoy en un 50 por ciento mañana en un 70 y para el viernes otra vez un 50 por ciento de probabilidad mínimas de 13 a 14 grados y máximas de 20 a 22 grados celsius ya por último les recuerdo que la fase lunar actual es la cuarto menguante y la próxima luna es la luna nueva este próximo miércoles 2 de octubre es el reporte meteorológico no se vayan y le cambie le tenemos más aquí en tele diario